Amigos de Oro Noticias, un gusto saludarlos, ya saben, siempre codeándome con la mejor gente y obviamente estaremos recorriendo el estado de Puebla y la patrulla de Oro Noticias siempre está en todos lados. Tengo un gusto de platicar prácticamente de la historia, de la riqueza que tenemos en Zapotitlán Salinas, porque estamos aquí, la patrulla de Oro Noticias llegó hasta Zapotitlán Salinas. Un gusto, presentate para nuestros amigos del auditorio. Hola mis hermanos, amigos, que nos ven a través de esta plataforma digital, pues un saludo de su amigo Armando Pacheco Miranda, ya intérprete de la naturaleza, aquí en nuestro Zapotitlán Salinas, dentro de la reserva de la biosfera de Huacán, Cuicaclán. Platíquenos a la gente, ¿dónde estamos? Bueno, nos encontramos ubicados en el rancho Cutat, y bueno, aquí, Zapotitlán Salinas, la entrada de la Mixteca. ¿Por qué? Porque en este lugar vamos a tener la oportunidad de hacer ese recorrido donde podemos conocer lugar por lugar el proceso del mezcal. Y no se diga, estamos en Zapotitlán Salinas, donde se produce la sal. Así que bienvenidos a este magnífico, maravilloso lugar, Zapotitlán Salinas, un lugar lleno de historia, gran belleza natural, gente extraordinaria, que en un ambiente difícil, lleno de hostilidad, ponen el ejemplo de cómo es posible la vida en este lugar. Y bueno, vamos a hacer un pequeño paneo para que usted tenga idea de qué es la riqueza de Zapotitlán Salinas. Vean nada más, obviamente es una zona que ahorita nos estarán explicando, donde prácticamente es una zona seca. Estamos, de hecho, a 1,500 metros de altura. Y vean qué belleza, es que, a ver hermano, sin duda, hay motivos para decir que, este, que chula es Puebla, ¿no? Qué hermosa vista tenemos. Claro que sí. La verdad es que el estado de Puebla es riquísimo, bello, vamos, biodiversidad en cuanto a flora, fauna. En este lugar nosotros estamos ubicados en el semidesierto más importante del planeta. Imagínense, al centro de México se encuentra un semidesierto donde reúne 2,700 a 3,000 especies plantas vasculares, dentro de las cuales, las que destacan, las cactáceas. Y en este lugar podemos encontrar las plantas longevas. Vamos, que chiquen, pueden llegar a vivir 100 o hasta 1,000 años. Oye, este, ¿no? Y muy bien, y también esta parte que nos platicabas dentro del recorrido, ¿no? Estamos justamente en una zona que es muy importante para el estado porque divide. Claro que sí. En este lugar podemos, a una hora, encontrar la Sierra Madre Oriental, que es la cordillera, la falla geológica importante, con una altura de 2,500, 2,600 metros de altura. Y esa es la que se encarga de dividir el lado seco, o vamos, el lado húmedo de aquel extremo, a la parte central donde estamos, que es el lado semiárido, lado seco, donde casi no llueve. Y luego, si avanzamos al poniente, vamos a tener, pues, una cordillera de montañas alta que divide el parte de las vertientes. Ahí es donde la lluvia cae y toma diferentes rumbos. La parte que recorre rumbo al oriente va sobre la cuenca, el río Zapoticlán, parte de la cuenca, la parte alta del Papaluapan. Y la lluvia que cae de aquel extremo, pues, nos conduce a lo que es el Pacífico sobre la cuenca del Balsas. Pues, hacer la invitación a la gente que venga, ¿no? Zapoticlán Salinas, porque tiene mucha riqueza. Claro que sí. La invitación para todos ustedes, para que nos visiten en este lugar. Tenemos atractivos turísticos, muchos recorridos, caminatas extremo. También estamos implementando turismo a caballo, turismo, por ejemplo, en bicicleta. Y, bueno, es el lugar perfecto para, como locación, ustedes conocer y ver y disfrutar de este paisaje bonito dentro del semidesierto más importante en México. Pues, te agradezco mucho por tu tiempo y que vengan, que vengan a Zapoticlán Salinas. Pues, ahí está, amigos, era Noticias La Patrulla, metiéndole el turbo en todos los municipios. Ahí estamos. Y, bueno, ahí está la recomendación en Zapoticlán Salinas. Besos en sus cubrebocas para todos por ahora la información.